Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Eric. ¿En qué les puedo ayudar? Al más puro estilo de los driving estadounidenses, este restaurante de Concon buscó reinventarse. Es que la pandemia pega fuerte al rubro del turismo y en la capital gastronómica saben de esta realidad. Estamos 11 trabajadores, de un total de 60 trabajadores. Acá en la Perla del Pacífico y sufriendo el principio de la pandemia, que empezó en marzo, que tuvimos que cerrar el restaurante y empezar todo de cero. A eso del mediodía, este gran estacionamiento con el que cuentan comienza a recibir clientes que agradecen salir de sus casas, poder comer fuera de ellas y hacerlo a metros del mar. Y en este nuevo comienzo también ofrecen una nueva forma de atención. Pudimos llegar a unas bandejas que van adheridas a la ventana del auto, ya que la ventana es estándar. Y esta bandeja cumple la función de apoyo de los productos. Esta otra bandeja es la que lleva el acompañante para que pueda servirse cómodamente. Y tengo una tercera bandeja que va sobre el volante para el conductor. Medición de temperatura, dispensadores de alcohol gel, escudos faciales y guantes son los implementos que aparte de estas bandejas les han permitido repuntar. Es súper buena porque ya uno no cocina en la casa y sale un poquito como a recrearse acá y que la atiendan bien. Bien, práctico, cómodo, así que no, bien, bien, una novedad. Sorpresa para ella traerla aquí a almorzar algo distinto. ¿Qué pidieron en esta ocasión? Mira, yo tengo un ceviche mixto y ellas están con un jardín de mariscos. Lo que antes era solo pescados y mariscos, hoy incluye nuevos platos porque parte del cambio en la atención también incluyó diversificar la carta para el deleite de los diversos pero exigentes paladares, aunque ahora siempre, siempre, de manera individual. Hicimos un jardín de mariscos, pero personalizado. Antes era un jardín de mariscos el cual se compartía, pero con las reglas también no se puede compartir comida. Tengo hamburguesa Angus, también nos tiran un poco lo que es carne y pizzas. Algunos se han tenido que reinventar, otros definitivamente no han podido abrir. Es por eso que en este trabajo en conjunto con ellos hemos preparado un programa que ya iniciamos hace unos meses atrás. Innovación que además de ser pionero en la zona permitió que estos garzones retomaran sus trabajos, aunque ahora evitando todo tipo de contacto con el cliente y ofreciendo los productos de la Perla del Pacífico a través de una carta virtual.